Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren Me dio una patadita la mierda Ese era Emiliano Lali, que es un campeón de campeones Lo vi en muchas ocasiones, un jinete colosal Yo tenía para darte Alegrías que entregarte Mil cánceres para darte Y mis manos pa' cuidarte Yo tenía para darte Yo tenía para darte